Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo video de League of Legends Aquí estáis viendo a Thier, el nuevo campeón que acaba de ser revelado por League of Legends La verdad es que estoy flipando yo, la verdad es que no esperaba en absoluto que fuesen a meter otro campeón La verdad es que sí que esperaba que el parche fuese grande y tal De hecho lo va a ser, porque también, aparte de Thier, entra el modo ascensión, un nuevo modo de juego Aquí os voy a dejar la imagen con las habilidades incluidas La verdad es que la explicaremos ya cuando esté en el PBE, que lo podamos ver con más detenimiento y tal Pero por si sois curiosos y tal, yo la dejo aquí en imagen La verdad es que el campeón es brutal Thier viene de Shurima, es decir, tendrá interacciones especiales con Nasus y Renekton La verdad es que está bastante guapo las primeras imágenes que estamos teniendo del campeón Yo la verdad es que no me lo esperaba en absoluto que tuviésemos campeones tan seguido Pero en fin, la verdad es que viene bien de vez en cuando una sorpresa de este tipo Y la verdad es que este campeón tiene pinta de estar muy, muy, pero que muy roto Ahora voy a dejar una imagen que he podido conseguir La verdad es que es muy, muy reciente Aquí tenemos a Thier en juego La verdad es que esto ya lo iremos viendo mejor con detalle Apenas esté en el PBE, la verdad es que yo creo que estará para mañana Cuando estéis viendo este vídeo, lo sé, espero que esté Porque hay parche Es decir, esta noche de madrugada se actualiza Así que espero que tengamos ya a Thier en modo ascensión Con lo cual iremos detallándolo todo un poquito más Así que nada chicos, si queréis estar informados de las noticias de Thier Y otras más No olvidéis de suscribirse, puntuad y comentad que os parece el nuevo campeón Porque a mí la verdad es que me parece bestial Así que nada chicos, os dejo y adiós